Siempre apoyando al compadre, al compadre de él, claro que sí ¿Y qué qué qué? Al compadre, Lore y Lucy, claro que sí Bueno, compadrísimo Vamos a complacer a mi carnal, creo que sí, a Juanito Live y a Juanita Live Por supuesto, el lente cachondo, el lente 3X a aguas con las sexys de acá Vamos después con la música Esa canción que le mandó a renovar mi carnal Por supuesto, el tema lleva por nombre, el tema que bautizamos hace un chingo de tiempo Como la cumbia de Tommy Jerry Y hoy con gusto lo vamos a tocar renovada, corregida y aumentada Bailamos A ritmo de Puebla Pero queremos ver la pista llena, venga la música Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Venga, pero queremos ver la pista llena Venga las brasas longas Tócale que 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 tócale ¡Ay, qué sabroso! ¡Buenos colores! ¡Sí! Virgencita De Guadalupe ¿Tú qué estás? Lezándal Cuídalos Buenas estrabesuras ¡Oh, me chamo con los noviosos hoy! ¡Ciento seis! ¡Yamito! ¡Chaggy! ¡Negro! ¡Smiley! ¡Uno ciento seis de corazón! ¡Uno ciento seis de corazón! Loco, Nacho, Tigre, Zoylo, Pepe, Chuy, Benito, Choligori, Mamut, El Camayo y el Darwin, Marabicho, Chabelo, Furatangue, Vale, Anduso, Corro, Zorampano, Anto Pagrero, Uyegé, Presente Seis, Cumanazo, Diamandazo ¡Cugupala! ¡Cugupala! ¡Cachondos! Sudo como si de veras, ver de Dios Como si de veras trabajara Sudo como tortillera ¿Sabes? ¿Qué? 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 Échale el sabor Del norte a sur De veces A veces Inalcanzables ¿Qué presentes? Pura inalcanzable Pura inalcanzables Pura inalcanzables Pura inalcanzables Inalcanzables, inalcanzables Los que faltaron, lo dice Iván Sánchez Vengan para el coro chingón Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable A quien le pide perdón, a la Virgen su bendición Y a representar a la mejor organización de todos los tiempos Reines, reinas, amos de la rima Toñitos por siempre Napa Gereno, el Tito, Marti, Loco, Luzo, Pepe, Chuy Largui, Padrecino, Ocos y Espargi Dalio de Dicho, Chameno y Pucco, Norinamut Montas y Gordo, Metichano, Calanco Caguas, Tacamayo, Lonchi Ahí está toda la UDG Merza Huevo, Pumalazo perra Pala, Pala Hoy nos acompaña, publicadores en tranzas Sonido Candela Mi comare Somos, no somos payasos Ni mucho menos presumidos Somos inalcanzables del sabor Noida Candela Vengan para Dijinaldo Vengan para Silva, Uli, Iván, Espirito Gringo y Spooky Evelin, Jenny, Jacqueline Inalcanzables del sabor Hoy, mañana, siempre Otro cachito Mi comare Juanito Otro cachito Venga Ahí va Hoy te va Sin salivazo Jajaja ¿Sabes? Hoy nos acompaña El Pulga de Pulgas Por supuesto Los ingenieros chingones de Nielsen Ahí está mi comare Pulga Chúpanle pichón Sabemos las cosas imposibles de olvidar Siempre las mejores son las naciones Hasta llegada Bonitos únicos Y originales Narwin Pepe Ocho Tucho Ojos Lalo Tito Spanker Taca Caballo El Ochi Hoy, mañana, siempre Pala Pala Yeah Por supuesto Continuamos Los músicos Los músicos Los músicos Los músicos Yeah